¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends, hoy tenemos noticias sobre un modo de juego que desaparece y ponen otro que dicen que será muchísimo mejor el que tenemos y si se van las partidas de a ciegas que tenemos en el LoL porque dicen que no acaban de funcionar porque tienen mucha toxicidad y es verdad, el primero que entra piquea e insta bloquea el personaje, no dice ni si va a medio, si va a top, si va a support y eso es un un poquito, escuece un poco cuando tú vienes de currar y dices, me va a jugar mi jackstop, entras en partida y lo único que queda es support y dices, me cago en, pues bueno, en fin, lo que dicen aquí, que se había diseñado para optimizar las colas, que fuesen más cortas y que los jugadores seleccionaran los campeones y dicen que lo que hace es que encuentra partida rápidamente, eso es cierto, pero sin embargo hay una cantidad limitada de calles, completamente correcto, tenemos el top, el medio, jungla y los dos de bot, como ya sabéis y claro, no todo el mundo puede estar contento en esta selección a ciegas porque hay mucho troll, ya lo sabéis. Dice que pedir a los jugadores que creen una composición de equipo funcional con completos extraños es muy difícil, más siendo contrarreloj y con las pocas herramientas de comunicación que tenemos actualmente. completamente cierto que es muy difícil hablar con la gente, dado que tenemos un chat y la gente pasa de él, así que hacer un equipo no es viable, no puedes comunicarte y decirle billete, un tanque, no, se va a piquear lo que le dé la gana y va a tabular hasta que empieza la partida, o sea, todos lo hemos hecho, todos lo sabemos y es lo que pasa. Y como comentan, pues van a poner la función de partidas rápidas, en la sala los jugadores deberán elegir dos campeones, dos posiciones, una principal y una secundaria y desde aquí también se podrán modificar los hechizos y runas que utilizan. Como podemos ver, si nos vamos al PBE y nos vamos a grupos partidas, o sea, vamos aquí a grieta del invocador, aquí en el PBE nos sale la de cola rápida, pero bueno, le damos a siguiente y ya nos salen dos campeones. Elegimos posición central o la que queramos jugar, por ejemplo, vamos a ir medio y top. ¿Qué campeón queremos jugar en medio? Vamos a poner pues casi OPEA y si me tocara la posición de top, pues jugaría un mundo. Confirmamos, acabamos de ver que nuestros hechizos son los correctos, las runas son las correctas, confirmamos y ya le daríamos a cola. ¿Por qué? Porque tenemos una de las posiciones prioritarias que tenemos central, que es de prioridad y de secundaria, pues una normal. Y como nos siguen comentando, vamos a quitar lo del launcher y nos comentan que para conseguir encontrar una partida rápidamente, una de las posiciones que escojas debe ser una posición prioritaria, es decir, una de las posiciones que más se necesita en los emparejamientos actuales. La interfaz nos indica cuáles son esas. Si nos volvemos a la interfaz, que ya os lo he mostrado, pero aquí, como veis, en el medio pone prioridad y en el support pone prioridad. Podríamos escoger central o support y ya podríamos jugar, porque si yo aquí pusiera jungla y top, ya me está diciendo que debo seleccionar al menos una posición principal y aunque le dé a confirmar, nunca podré acceder a partida si no lo pongo una posición con prioridad. También nos comentan, depende de cómo juguemos, si es en solitario, de dos a cuatro jugadores o team completo. Si jugamos en solitario, pues son dos campeones diferentes, dos posiciones diferentes y una posición prioritaria como mínimo. De dos a cuatro jugadores, cada jugador se le aplican las reglas del juego en solitario. Es necesario que cada jugador del grupo seleccione un campeón diferente como mínimo y todos los jugadores del grupo deben tener una selección principal diferente, campeón y posición. Y en el grupo de cinco, aquí sí que es un poquito diferente, no se necesitan selecciones secundarias, porque, a ver, ya se entiende, cada uno va a jugar la posición que toca porque ya tienes un equipo y se ha hablado. Y es necesario que cada jugador del grupo seleccione una posición y un campeón diferente, sin más. No podemos seleccionar dos campeones iguales, obviamente, en el LoL no se puede. Y estas serían las nuevas partidas rápidas que van a poner en League of Legends. La verdad, uy, que se me ha quedado el launcher. Bueno, lo que os he comentado, ¿vale? Lo tenemos aquí, en solitario, dos y cuatro y en grupo de cinco. Y lo que decía, las nuevas partidas veo que evitarán mucha toxicidad. Ya era hora, porque cuando llegas del curro, por ejemplo, llegas del colegio, llegas de donde llegues y te quieres echar una partida rápida que no sea ranked y quieres jugar con tu campeón favorito, te metes a ciegas y no puedes porque te trolean, obviamente, te instapiquean y te toca jugar lo que te toque. La verdad que de esta manera vas a poder jugar lo que a ti te apetezca, vas a poder disfrutar más de la partida. No te va a tocar tanta toxicidad. Que te toque luego una FK en partida, bueno, ok. Pero previamente ya has seleccionado qué campeón quieres jugar, así que no deberían trolear. Pero bueno, el PBE ya está puesto. Esperemos que lo pongan en el normal, pero no sé, supongo que lo pondrán en el parche siguiente. Y a ver qué tal reacciona la comunidad. También comentar que se me olvidaba que la primera votación de rendición estará disponible tras los 10 minutos en vez de los 15 minutos. Que bueno, quieras o no, está bien, porque si te trolean mucho, pues te puedes rendir 5 minutitos antes. Que eso se agradece y no tienes que aguantar a tóxicos. Pero nada gente, eso es todo para este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!